Whisper the Wolf, como su nombre propio dice, es una loba que salió en Sonic, en algunos cómics y algunos juegos, y bueno, vamos a reaccionar a su rule. Esta reacción ya, este personaje, nos recomendó a May Arts. Muchas gracias, un saludo, y vamos a ello, ¿no? Tunday Arts. Bueno, comencemos con este, que sinceramente está muy, muy bella, se ve la lobita, y me gusta el pelito que le puso, las orejas están bien hechas, obviamente el fondo está súper sencillo, es muy difícil hacer un buen fondo, y así. ¿Qué lleva puesto? Lo tengo censurado, pero lleva puesto como una lexería, ¿ok? Me gusta el detalle del cabello y la cola, me encanta. Sí, le daría un 5, sinceramente, me encanta por el fondo, entonces le voy a dar un 4. Sí, por el fondo le quité un punto, pues sí. Y bueno, no tengo más que decir, buen dibujo. Easy Dirt Ball. Bueno, este es un dibujo como que fuera lápiz, así como muy detallado, así fuera muy bien. No me gusta mucho este estilo porque, no sé, lo veo un poquito raro, parece que lo usa como fuera en pintura, pero obviamente todo es digital. Me gusta como hice la ropa, es muy difícil hacer ropa como esta, que liso, me encanta. Me gusta la sombrita, está bien, sí, sinceramente, pero por ese detalle, el fondo, ya saben, algo simple, ya está. Le daría hasta un 4, o un 3.5, sí. Un 4, sinceramente, está bien. Está bien, está elegante, está mostrando lo que debemos mostrar, y no sé qué más decir. Y le daría, que sí, un 4. Vimeine. Bueno, aquí estamos con una chica, así como lo dicen en inglés, que es una chica con grandes porciones, ya, mostrando el atributo muy importante, como siempre. A mí me gusta el busto, para que entiendan, pero está bien, la parte de atrás también hay que darle importancia. Me gusta el detalle de como que fuera un regalito, en vez de ponerle la cosita que lleva en la cabeza, me gusta. Las sombras también me gusta, y bueno, esta vez es muy delgada en la parte del cuerpo, no sé, lo veo, no queda muy bien. También, el segundo dibujo está mejor en el lado derecho, y bueno, le daría hasta un 4.5 de R12. Este dibujo está muy bien, para mí, el mejor es este, creo, por ahora, mira que no he visto todo, entonces voy a darle un 4.7, mira, 4.7. Mira, ya le doy la puntuación, porque me gusta el fondo, ya, le dejo pasar, porque aunque sea un triángulo, está bien. Me gusta el detalle de la cosita que tiene ahí, no sé qué, creo que es una máscara, lo que tiene ahí, no sé mucho del personaje, sinceramente. Está mostrando sus partecitas, para que me entiendan, y a todos los públicos. Stunner Pony. Wow, este sinceramente me sorprendió, este es una puta, para que me entiendan, tiene, ya saben, algo que le pertenece a los chicos, normalmente. Y es súper sencillo, no tiene sombras, así, de alguna le digo que no tiene sombras, eso le quita puntos, aunque no quieras un buen dibujo de estas sombras. Porque si no le ponen sombras, es como que queda muy raro, para mí siempre me queda raro un dibujo, si no lleva sombras. Le puso sombras a otras cosas, pero a lo que lleva como globito, para que me entiendan. Y está bien, aunque sea, ya saben, solo por eso. Le daría hasta un 3.5. Y por último, Renegade 157. Bueno, aquí estamos con uno muy elegante. El fondo, bueno, pues por lo menos puso un fondito, que es un fondo de Navidad, cualquiera PNG o lo que sea que sacó ahí. Me gusta el detalle, la sombra me gusta, que vemos que viene la luz por la parte de derecha, digamos, de la persona, del personaje. Está bien, sí, está bien, me gusta, está mostrando lo que debe mostrar, está como navideña para nosotros. Y lo único que no me gusta, creo que es el pie, que lo hizo raro, está muy raro. Pero lo demás me gusta, como que está así, está concentrada, no sé. Bueno, le daría hasta un 4. Y bueno amigos, esto sería toda la reacción que tendría el día de hoy. Si me quieren recomendar un personaje, lo pueden hacer libremente, lo voy a reaccionar. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Bye.